al comandante nacional de que estas personas, policías que están en esta región, se mantengan hasta que termine el tiempo de cuarentena. Segunda cosa que me preocupa es que están utilizando flotas para transportar productos comestibles, verduras, etc. Las flotas no son para ese tipo de transporte. Y desgraciadamente es una tentación para cualquier persona que quiere llegar a su lugar, entrarse a una flota y bajarse en una de las trancas, caminar un poco y seguir pasando. Si bien está permitido, de acuerdo al decreto supremo, que puedan transitar productos alimenticios, pero que no lo hagan en flota, el mismo ministerio está dando los permisos para que las flotas puedan circular como movilidades de carga, conociendo todos que las flotas no son utilizadas solamente para eso y tienen un fin. Increíble es el combustible y el gas. Creo que después el tema de salud también es importante que llegue, pero no tanto así el tema de comestibles. Si bien Ixiamas manifestaba el otro día que puede alimentar por tres meses a toda Bolivia con el arroz que tiene, entonces no necesitamos este tipo de productos que nos llegue de La Paz, Santa Cruz. Consumamos lo nuestro. Tal vez en esta oportunidad nos va a enseñar a que sepamos valorar lo que producimos. Tenemos el ingenio azucarero, pero siempre estamos comprando azúcar hasta brasilera. No valoramos lo que tenemos, no valoramos lo que producimos. Esperamos que ahora la misma gente pueda reaccionar y poder valorar lo que tenemos en el lugar, que más allá conocemos cómo se lo produce. Eso es lo que más a mí me preocupa. Y como municipio de San Buenaventura, agradecido por el filtro que tenemos a Rurrenavaque, nosotros estamos prestos a apoyar tanto con recursos económicos si es necesario para poder reforzar la frontera en Rurrenavaque, ya que, repito, es un filtro favorable para nosotros como provincia de Luturral. Bueno, creo que esa es la preocupación más grande que yo tengo y espero, queridas autoridades, que podamos tomar en cuenta, ya que como un rincón alejado como San Buenaventura, realmente estamos olvidados por la autoridad nacional. El gobernador de La Paz no se ha hecho siquiera presente, ni por arriba, siquiera ha pasado mirando de un avión. ¿Cómo estamos nosotros? Todos sabemos que nos han encontrado esta pandemia en un momento crítico económicamente, hablando de nuestras familias. Y eso está a punto de reventar, a punto de salirse a la calle presionando para que se les pueda ayudar. Pero desgraciadamente nosotros como municipio no hemos recibido ni un solo peso del gobierno central, ni siquiera del gobierno departamental. Y es una llamada de atención para nuestro gobernador, ya que nosotros también somos parte del departamento de La Paz. Y aquí hay muchas comunidades que se necesitan de la ayuda. No hemos recibido siquiera medicamentos, ni equipos de bioseguridad. Y todo lo estamos nosotros bancando como municipio. Y es cierto, el peso es grande para los alcaldes. No abastecemos. Entiendo a veces la molestia de las Fuerzas Armadas y de la Policía, porque no podemos cumplir al 100% lo que ellos nos exigen. Nos exigen, porque están amparados en un decreto supremo y para nosotros el cumplimiento obligatorio. Pero ¿de dónde sale la plata? Si ni siquiera los municipios nos han reforzado un poco la economía. Nos exigen que cumplamos, pero no nos apoyan. Por favor, a todas las autoridades nacionales que nos puedan escuchar, que puedan dirigir su mirada también a este lugar, un poco alejado, pero también somos bolivianos y también necesitamos del apoyo. Muchas gracias. Gracias.